Condenamos, como no puede ser de otra manera, y vamos a seguir condenando de forma rotunda la declaración que ayer hizo el primer ministro Netanyahu. Porque no va a haber retirada de Finul, porque nuestro compromiso con la legalidad internacional en términos establecidos en la resolución 1701 tiene hoy más sentido que nunca después de ver lo que está sucediendo sobre el terreno.